Dios Padre que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la custodia de San José, haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7 En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tu día se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él Padre y él será para mí Hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El profeta Natán en nombre de Dios está haciendo una promesa al rey David. Le está diciendo que le va a construir Dios una descendencia a este gran rey del Antiguo Testamento. Él construirá una casa para mi nombre, dice la palabra de Dios, y yo consolidaré su realeza para siempre. Está hablando de su descendencia. Y uno diría, bueno, pero Salomón y los demás descendientes del rey David quedaron en fracaso, no pudieron cumplir las promesas. Pero la promesa se cumple es en Jesucristo. Después veremos que José es llamado descendiente de David. Él tuvo que ir a Belén a inscribirse en el censo. Es decir, David tiene un descendiente, muchos siglos después, que es José, convertido en el custodio de la Santísima Virgen María y en el custodio del Hijo de Dios, de Jesucristo el Señor. Descendiente de David, pero no por vía de sangre, sino por vía de confianza, por vía de fe. José es el custodio de esa promesa que se lleva a feliz cumplimiento con el nacimiento del Hijo de la Santísima Virgen María. Salmo 88. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4 Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así, dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Por lo cual, le valió la justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abraham creyó contra toda esperanza. ¿Qué significa esta frase? Que creyó incluso cuando el pesimismo cundía. Que creyó cuando no había razón para creer. Solamente tendría que ser alguien que se abandona totalmente en Dios para poder creer. Creyó que iba a tener descendencia. Creyó que Dios le estaba diciendo la verdad. Pero eso que la carta a los romanos en el capítulo 4 dice de Abraham, se puede aplicar perfectamente para José, el esposo de la Santísima Virgen María. Creyó lo que Dios le estaba diciendo a través del ángel. Y creyó que su esposa no le estaba mintiendo. Y creyó que la Santísima Virgen María, sin concurso de varón, podría engendrar al Salvador del mundo y con él se cumpliría totalmente la promesa que Dios había hecho a los antepasados en el Antiguo Testamento. José, el esposo de María, José, el trabajador, es un hombre de fe. Es un hombre que cree contra toda esperanza. Es un hombre que sabe esperar las promesas de Dios. Es, ante todo, un padre en la fe. Para nosotros, para nuestras familias, para hombres y mujeres de nuestro tiempo, José sigue siendo un desafío. ¿Por qué le creyó a Dios? ¿Por qué siguió amando a su esposa? ¿Por qué creyó y amó al hijo de la Virgen María? Sabiendo que no era hijo suyo, se necesita mucha fe para poder vivir y trabajar como lo hizo San José. Que él acompañe también nuestra vida y haga crecer nuestra fe. Haga crecer nuestra esperanza y nos dé la confianza que él tuvo en el obrar de Dios en la familia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 1 Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los signos de la fe de San José es la obediencia a Dios. Dice la palabra de Dios hoy en el capítulo 1 de San Mateo, cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, es decir, cumplió la voluntad de Dios. Ser obediente a la voluntad de Dios Padre, como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, hágase tu voluntad en mi vida y en mi familia, es una de las características de los hombres y mujeres de fe. Solamente el que tiene fe es capaz de obedecerle a Dios. ¿Por qué hay momentos que vienen los interrogantes? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué esta situación tan difícil, tan calamitosa? ¿Por qué esta prueba tan dura que estamos viviendo en nuestra familia, en nuestra vida personal? Todas esas preguntas lo que están manifestando es que nosotros a veces no queremos entender la voluntad de Dios y por tanto no queremos obedecerla. Mirar a San José es mirar al hombre obediente, al hombre que por fe obedece, al hombre que por fe obedece y de buena gana, porque se pone en camino y hace todo lo que el ángel le está anunciando, porque es capaz de ser custodio de la Santísima Virgen María y del niño Jesús, es decir, es capaz de custodiar los dos grandes tesoros que Dios Padre le ha confiado. Le confió a la Santísima Virgen María, la nueva Eva, la mujer modelo. Le confió a su hijo Jesús, nacido de la Virgen María. Se lo confió para que él lo cuidara. A cada papá también el Señor le confía tanto la esposa como la familia como los hijos y cada papá mirando a José se convierte en hombre que busca la voluntad de Dios y que está llamado a obedecer y a obedecer por fe, a obedecer con gusto. Que San José bendiga la obra, la misión, las manos, el pensamiento y las palabras de todos los papás de este mundo y que San José acompañe a todas nuestras familias y nos custodie como un tesoro en la presencia de Dios Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.